Yo creo que ha sido uno de los años que hemos tenido muchísimos más casos. No recuerdo creo que en los últimos cinco o siete años que hayamos tenido tantos casos de flu, de influenza. Más o menos al día tenemos de entre nueve a diez casos entre nuestras dos oficinas, pero cada día es más y más cantidad, especialmente niños y pacientes adultos. Normalmente el paciente espera hasta tres días con fiebre, y ya es muy tarde para poder prescribir la medicina correcta que es el Tamiflu. Cuando vienen después de tres días ya vienen con un poco de más de problemas respiratorios, lo cual van a necesitar antibióticos o algunas otras medicinas más fuertes, de lo cual hubiera sido mejor llegar en las 24 horas o 72 horas, obtener una medicina que va a ayudar a que el flu, bueno, que la enfermedad en sí sea menos peligrosa. Y otra de las cosas, cuando el paciente espera mucho tiempo, ya viene con una neumonía, viene deshidratado, entonces hay que darle líquidos vía intravenosa, darle medicamentos para la fiebre inmediatamente inyectados. Vienen con dolores abdominales, náuseas, o sea, se complica mucho más el cuadro. Muchísimas personas hemos tenido que remitir a la sala de emergencia por la severidad de la enfermedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!